One Piece 950 en un minuto, un episodio que para nada fue 90% relleno. Killer liberaría al niño con las llaves que Raizo el Rizos le dio, y este seguiría enfadado preguntándose dónde está Apice y por qué no goza de mayor protagonismo en la serie, siendo su serie. Reventaría la puerta y chao pescao, se va con Killer. Asura el pelo rosa les diría al perro que habla y Kindermon que mucha gente murió porque cansados de esperarles atacaron a Kaido, pero que ahora sí que sí irían a por Kaido con todo, incluso habiendo entrenado, no como los otros que se suicidaron directamente. Luego Asura mira muy raro al perro, y como esto es Japón o China o lo que sea, me preocupa porque él es un perro y bueno, pues eso. Chopper por fin goza de protagonismo en la serie, pero maldiza a Oda, ya que tiene que ir tapando las bobadas que hace Luffy, y solo tiene protagonismo esta vez por eso, mientras Luffy parece un nugget de pollo. Luffy le dice a Momo lo inútil que es, porque sabe que es lo que toda la comunidad de One Piece piensa, y este se va a dar un discurso sobre que vamos a por Kaido, venga que el relleno nos atrapa y les cuenta las penurias que pasó hasta llegar allí. La gente llora, el niño sigue enfadado, y Chopper, nos vemos en 100 episodios. Fin. 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 ¡Gracias!